Saludos para la familia Cansadones, pero aquí andamos Cansado de tanto es cansado Que pues vale Chino, Tania, como están Están cansados también No, no, no Está cansado, que si está cansado Está cansado, no, que está cansado Entonces que, bam, bam Ricardo, ella tiene un clavado, vale Ir al agua, ya llegó a los pies de uno Ni modo que tengas que ir hasta allá, está mero bajo No, no, ahorita vamos a echar un clavado Miren, mi gente, el agua ya está aquí Ni modo que tengas que ir Hasta allá, está mero bajo el agua Ya llegó aquí a las sillas Aquí nosotros el agua No ocupamos de ir hasta allá A echarnos un clavado, yo ya fui a remojar Un pinche remojón Y no más, mi gente, aquí andamos Aquí estamos, a toda madre, miren Aquí está el agua ya Y aquí tenemos el campamento todavía Va a llegar el agua Hasta aquí, hasta donde están estas sillas Miren, si ven ahí lo verde Hasta ahí va a llegar, hasta donde está lo verde el agua Por ahí como en una media hora más Pero bueno, ya llegó aquí el agua Ay, cabrón, ahora empieza Tenemos que levantar el campamento Un ratito más Ahí está Alfonso Ahí está Alfoncito En chingas el compa La gente ya se regoló para acá Ay, cabrón Ay, juega de su puta madre Me ando cayendo Ya ando pedo, ya ando pedo, ya ando pedo Pedo, 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 pedo Allá va un carguero Ahorita van a llegar las holononas Miren, allá va un carguero Allá va un carguero Pero ahorita que lleguen las olas Nos vamos a echar los vines clavados en las olas Miren mi gente Aquí andamos Ánimo Ánimo, ánimo mi gente Ahí estamos, miren nomás De donde estaba el agua Casi ando va el carguero Ya que él A donde llegó ya Ánimo Un saludo Ricardo ¿A quién manda a soldar? A los amigos ¿Cuáles nombres? Compadrían La vaca Elías A los Ochoas A todos los Ochoas Ánimo, ánimo Dí a todos los Ochoas A todos mis primos los Ochoas Ánimo Cuñado ¿Qué hizo pues? ¿Qué mandamos? Aquí al chino Echándole chelita Chulada, chulada Chino ¿Todo aquí en manda a soldar? Yo Yo a la raza de rancho ¿Y tus primos cuáles? Me fue al rancho Híjole Vale, tú fuiste el que dijiste el otro día Vale, eso que yo dije Ánimo pues Ahorita está chiviado Está chiviado Está chiviado Ánimo pues Despídete Despídete el video Que le den que Dedito arriba Se suscriban Para que sigan viendo los videos De De Juan Contreras Ánimo Ahí estamos Ánimo viejo